Hola, buenas tardes Camilo Flores Si es la pancita de borrego en barbacoa Vamos a deleitar unos sabrosos tacos Si amigos que creen que estamos festejando el día del taco Que se va a llevar a cabo el día 31 de agosto y el 1 de septiembre Va a ser aquí en Hotel Villas Donde vamos a deleitar la infinidad de tacos que se pueden hacer Exóticos como tenemos el de cocodrilo, el de avestruz Tradicionales como es la barbacoa, como es las carnitas Estilo Michoacán Aquí vamos a deleitar en este momento los tacos de barbacoa de borrego La vamos a probar, que es una delicia Estos son los tacos de pancita Pancita roja Aquí tenemos a un costado el horno donde se coció el borrego Que fue a estilo tradicional, que muchos lo llaman estilo de Hidalgo Pero en realidad es un platillo nacional excelente en México No solo en Hidalgo, Estado de México y muchos estados más Nosotros somos barbacoa los melis Nosotros nos encontramos en Otumba, Estado de México Es un lugar con tradición, la famosa feria del burro que es el día primero de mayo Es muy famosa esa feria por la inmensidad del tianguis que hay Que son los días martes Es el tianguis más grande de la región inclusive Ahí nos encontramos nosotros, barbacoa los melis Y vamos a estar aquí con ustedes en Villas El día 31 de agosto y primero de septiembre También deleitando la barbacoa Su amigo Camilo Flores los invita a deleitar la barbacoa El día 31 de agosto y primero de septiembre Los esperamos